Bueno, no sé si les ha pasado que al instalar el Visual Studio e ir a proyectos no les aparece ningún template Vemos que iba a empezar con .NET Core y me pasó esto, es la primera vez que utilizo Visual Studio Community en el 2015 y bueno, cuando fue crear un nuevo proyecto para utilizar las plantillas del .NET Core no me aparecía nada entonces simplemente lo que tienen que hacer es navegar a la ruta donde está instalado el Visual Studio en mi caso, bueno, este está a 64 bits y la ruta es C, Program Files, Microsoft Visual Studio 14, Common 7, ID y simplemente ejecutan el siguiente comando deben slash install bstemplates lo ejecutan esperamos un momento aquí ya finalizó no muestra ningún mensaje ni nada pero bueno, ya sabemos que finalizó recomiendo hacer esto cierran su instancia Visual Studio y cuando vuelven y lo abren vamos a File New Project y ya vamos a estar habilitados para trabajar con las plantillas del .NET Core y ya esta Block y ya está se hagan chico ya está Fíjalo y ya está